Hola a todos, soy Luis Calvillo de Star Trek ARG y acá estoy con Iván Electric. En el día de hoy vamos a conocer la planta de Vigiland, una empresa que tiene más de 45 años en la industria. Vamos a conocerla. Bienvenidos a la planta de Vigiland Argentina. Después de una breve introducción, nos dirigimos directamente al sector a donde todo comienza, donde están las máquinas robóticas inyectoras que hacen todas las piezas de los famosos flotantes Vigiland, que a continuación vamos a ver. En esta máquina se fabrica la totalidad de las piezas, que luego van a diferentes procesos para finalizar con el ensamblado del flotante que todos conocemos. Mientras tanto, esta máquina hace dos procesos en forma automática y simultánea. Desde un carrete gigante, va cortando distintas medidas para el cable del flotante, un metro y medio, dos metros, tres, cinco, diez. Y fíjense que también desvaina el cable, miren qué parejito que queda, y lo prepara para los procesos que vienen a continuación. Con el corte automático de las puntas, para luego seguir con el proceso de soldadura con los microswitch. En esta etapa se utiliza una soldadura de punto, lo cual asegura que el proceso está libre de contaminantes, porque no contiene mercurio ni estaño, y está aprobado por las más exigentes normas europeas. Con este procedimiento, queda una soldadura firme y limpia, y evita cualquier falla por falso contacto. Otro proceso que transcurre en forma simultánea a los otros dos, es el armado de los contrapesos del flotante. Fíjense que en su interior son rellenados con una arena especial, para que logre el peso que necesita. Después viene una etapa de ensamble de piezas y control de calidad exclusiva de Vigiland, para llegar al ensamblado final, con esta máquina que se encarga de hacer un reinyectado a presión, del famoso característico borde amarillo que rodea al flotante Vigiland, y que le da una completa hermeticidad. Al mismo tiempo, le estampa la fecha de fabricación, lo que permite hacer un seguimiento, y otorgar una garantía de 5 años. Luego tenemos los productos derivados, como el control de nivel hermético para aguas residuales o cloacales, que ahora Iván nos va a mostrar, cómo se hace con una simple modificación, y se obtiene este producto. Se coloca en otro recipiente especial, y se hace una segunda reinyección a presión, para conseguir el producto terminado, como pueden ver a continuación. Y ahora vamos con las cintas pasacables. Mientras tanto, que un proceso automático, estaba armando carretes con cinta plástica, para su posterior fraccionamiento y colocación de las puntas, decidimos ir a ver cómo se ensamblaba la cinta plástica con alma de acero. Los dejo con quien más sabe sobre cintas pasacables. Estamos en la máquina de fraccionamiento automático de cinta pasacable, este caso es con interior de acero, hay un alimentador, que lleva automáticamente hasta la medida que nosotros le ponemos, y después el corte automático, y después la parte de finalización es manual. La ventaja de este proceso, como todos los procesos que están automatizados dentro de Vigilán, es que garantiza el largo exacto de la cinta, evitando cualquier problema de medida. Y ahora vamos a ver un detalle de terminación muy importante. El alma de acero va, no solamente roscada, sino que también va punzonada y maldrilada, para asegurar de que cuando hagamos la fuerza de tracción, sea totalmente sobre el interior de acero. Ahí lo tenemos a Iván haciendo el control, parece que nos dice que está todo ok, así que vamos a ver lo siguiente. Se hacen los controles de tracción en todos los modelos de cinta, para asegurarse que cumplen con las especificaciones de cada modelo. Fíjense cómo la cinta de 150 kilos tiene mucho más resistencia. Algo también muy destacable de Vigilán Argentina, es el reciclaje de los productos que no llegan a utilizarse, para evitar la contaminación ambiental. Fíjense con esta máquina, se pulveriza y se vuelve a procesar el material que no se utilizó. Luego, cada uno eligió una prueba de control de calidad. Vamos a hacer la prueba de hermiticidad del flotante. Lo que vamos a hacer es inyectarle aire durante un determinado tiempo de un minuto y medio, y comprobar si tiene algún tipo de pérdida. Ahí le estamos inyectando. Y por lo visto, no tiene ningún tipo de pérdida. Esta es una prueba que se tiene que hacer antes de salir de la fábrica. Se observa muy bien. Y ahora veamos cómo, por ejemplo, en este caso, si colocamos el cable, tiene burbujas. ¿Sí? ¿Se entiende por qué? Porque ahí está el aire. Sale el aire de acá. Se inyecta por ahí, y está saliendo por acá, y tiene las burbujas. Sacamos el cable, y se observa que en este sector no hay ningún tipo de pérdida. Para que lo tengan en cuenta. Saludos. Bueno, a mí se me ocurrió probar el microswitch, para ver qué ocurre cuando lo dejamos caer, y después, cuando volvemos a subirlo, más o menos un ángulo de 45 grados, en el cual se acciona el mecanismo interno de la bolita y la leva. Después lo inclinamos un poco para hacer el mismo procedimiento y asegurarnos que funcione en todas las posiciones. Y como pueden ver, funcionó. Y para finalizar, no pude resistir la tentación, así que decidí armar un flotante y mostrarles cómo se hace. Lo primero que hay que hacer es colocar la traba del contrapeso, para evitar que este se corra y se trabe el flotante, o seccione a un nivel que no es el que queremos. Bueno, ahora pasamos el contrapeso, y a continuación viene un detalle importante, que es la distancia entre el flotante y el contrapeso. Nunca tiene que ser menor a 20 centímetros, porque si no pude llegar a trabarse y no cortar o no accionar según sea un tanque de llenado o de vaciado. Por eso, no se olviden que este detalle es muy, pero muy importante. Bueno, ahí tenemos mis 20 centímetros y está listo. Así que próximamente voy a hacer un video mostrando la instalación completa de este flotante. Saludos a todos. Saludos a todos.